Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchame. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. Hola, mi nombre es Patricio. Yo soy Santiago. Y esto es Palamente. Un podcast en el que todos los domingos te contamos lo que hemos aprendido de libros sobre crecimiento personal y cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Para que esta semana sí la comiences bien, pues. ¿Qué me traes hoy día? Hoy día te traigo un libro que es para gente que se ha puesto limitaciones por pensar que su inteligencia es una cualidad fija. Porque te cuenta de una mentalidad que te va a hacer mejorar en cualquier área de tu vida. Te va a cambiar la perspectiva y te va a ayudar para que te dejes de poner limitaciones por tus creencias. Entonces, si quieres saber cómo, escúchame. Qué ideal, ideal. En el podcast de hoy día van a haber tres secciones. La primera vamos a hablar del autor y explicar los conceptos del libro. Después, cómo se va a aplicar a la vida. Y, al final, cómo nos sirvió. Entonces, en la primera sección que vamos a hablar de la autora. La autora es Carol Dweck. Ella escribió Mindset, la actitud del éxito. Y es una psicóloga y profesora en Stanford. Ha dedicado más de 20 años de su vida a investigar sobre la motivación y el desarrollo de las personas. Y escribió este libro de Mindset con el propósito de compartir lo que encontró. Entonces, comenzando con los conceptos del libro, te cuento que definió dos mentalidades. La primera es la mentalidad fija, que habla de las personas que tienen la creencia de que sus cualidades son a lo fijo. Es decir, que no cambian y que nacen con una cualidad y se van a quedar con ese nivel de su cualidad por el resto de su vida. Y, en cambio, la mentalidad de crecimiento es una mentalidad en la que la gente piensa que sus cualidades sí son algo que pueden desarrollar con la experiencia y el esfuerzo. Entonces, la gente que tiene una mentalidad fija cree que tiene una urgencia de tener que probarse a sí mismo de que eres bueno en algo. Entonces, primero, hacen cosas solamente para valiarse a ellos mismos de que siguen siendo relevantes y que son buenos en algo. Ven la crítica como un ataque personal y siempre piensan que ya son lo suficientemente buenos en algo y que, sin importar el esfuerzo que pongan, no van a mejorar en una cualidad. Entonces, lo que esto hace es que la gente termine escogiendo retos fáciles para poder validarse. Entonces, por ejemplo, una persona que piensa que los inteligentes son las personas exitosas, lo único que va a hacer es tener éxitos o buscar los éxitos en su vida para que él mismo se considere como inteligente. Porque si falla y no es exitoso en todo lo que hace, se va a terminar etiquetándose como alguien opuesto a inteligente, o sea, estúpido. Y esta misma gente es la que piensa que, imagínate, todo el talento es que el talento es lo que te puede llevar hacia el éxito más que el esfuerzo y que el esfuerzo es solamente para los que no pueden. Si tienes esta mentalidad, es muy probable que te llegues a la mediocridad. Y entonces, una vez que define esta mentalidad, te dice que existe una mentalidad que sí te va a llevar al éxito y que es la mentalidad de crecimiento. Que es justamente lo opuesto a esta mentalidad fija. Porque te empuja a buscar nuevos retos, piensa que la inteligencia es algo que se puede ir desarrollando con la experiencia y el esfuerzo. Es decir, tus cualidades no son fijas, sino que tú las puedes ir mejorando y desarrollando. Y por consecuencia, esto te va a llevar a lograr más en la vida. Porque ves la crítica como una oportunidad para mejorar y las personas con esta mentalidad no tienen miedo a equivocarse. Porque se dan cuenta que los errores es un paso en su camino del aprendizaje. Y ahí te paro un toque. Te paro un toque. Pero, o sea, tú dices, hablas de la crítica, de que tenemos que aceptar la crítica. Y que la gente con mentalidad de crecimiento es la que acepta la crítica. Pero, o sea, hay dos tipos de crítica. O sea, puede venir alguien a criticarte, decirte, oye, tu podcast es una basura. Deja de hacer eso. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Que no sé qué. O sea, y si me dicen eso, obviamente me va a molestar y no lo voy a tomar. No voy a recibir ese feedback y hacer algo. Pero si alguien viene y me dice, oh, escúchame, tu podcast está fallando en esto. Está chévere la idea, pero fácil, métele un poco más a esto, así. Y recibes, no sé, fácilmente una crítica constructiva. Es lo que deberías como que de lo que se está hablando. Sí, es que son dos temas como muy diferentes. Porque en el primero, más que una crítica es como un ataque personal. Entonces, hasta probablemente la persona que te esté haciendo una crítica de ese sentido es que esa persona es muy probable que tenga la mentalidad fija. Porque imagínate que no vea en ti el hecho que puedes ser un buen, un buen, este, como anfitrión de podcast. Entonces, por el simple hecho que para él no eres un buen anfitrión, nunca lo vas a hacer. Entonces te empieza a criticar atacándote personalmente. Tú, como el otro lado, tú del otro lado de este ataque, si es que tienes mentalidad de crecimiento, no vas a aceptar esta crítica, pero no por el hecho que los que tienen mentalidad de crecimiento no acepten críticas, sino saben que sus habilidades se pueden ir desarrollando. Entonces, imagínate que te critican y te dices, oye, eres un mal anfitrión de podcast. De repente, en el primer podcast que hagas, sí lo seas porque no tienes experiencia. O sea, entonces lo único es que tú tienes que pensar, ya, probablemente ahorita sí sea, pero mientras más haga, mejor me voy a volver haciendo esto. Entonces son como esas pequeñas diferencias en tu manera de pensar lo que Dweck dice que te limita o te permite el éxito en tu vida. Porque es la visión que tú tienes de ti mismo. Y un ejemplo, de hecho, que ella dio en el libro, que a mí me encantó, fue que ponía al lector en una situación. Entonces decía que te imagines que en un día, cualquiera, imagínate, te sacas una mala nota en el parcial de un curso. Sales de esa clase y te das cuenta que donde te has estacionado, te han puesto una multa porque no debías haber estacionado ahí. Después llamas a un pata tuyo para contarle el día que has tenido, como para recibir un poco de apoyo, pero no te da bole y te cuelga. Y de ahí te plantea la pregunta, ¿cómo te sentirías en esa situación? Entonces, ya yo te pregunto, ¿tú cómo te sentirías en esa situación? Si te pasan esas cosas. O sea, de todas maneras, al comienzo estarás a aso, pero yo creo que con el tiempo se me pasa. Sí, y de hecho, algo como rescatando algo de tu comentario, es que en el libro ella pone dos mentalidades que están al extremo del espectro. O sea, es o mentalidad de crecimiento o mentalidad fija. Pero algo que ella misma enfatiza, no lo dice en su libro, pero lo ha dicho en entrevistas después, es que obviamente simplificó los conceptos para que todos los lectores lo puedan entender, pero que la gente sí puede estar en un punto medio entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, pero ella le da énfasis a que es importante que tú te des cuenta en qué parte estás, ¿no? Claro, porque o sea, yo creo que al comienzo siempre cuando te pasa algo malo vas a estar con tu mente súper cerrada que, pucha, te ha pasado a ti porque tú eres el peor y no sé qué tal, pero si, pero pasa un tiempo y ya empiezas a ver las cosas un poco más desde afuera y te das cuenta de que fácil no eras tú el que tenía el problema, ¿me entiendes? Entonces fácil, ahí se puede como que partir un poco la cosa de que la gente que en verdad sí se queda metida en la mentalidad fija cuando le pasa algo malo y la gente que llega a salir de esa mentalidad fija y empieza a desarrollarse como persona. Sí, de todas maneras, de todas maneras, y de hecho el simple hecho de reconocer de que estás en la mentalidad fija ya es como un paso, ya tienes un pie adentro en la mentalidad de crecimiento. Entonces, bueno, regresando al ejemplo de que te sacas una mala nota, te pusieron una multa por estacionarte, llamas a un pata y te cuelga, Dweck pone como las dos situaciones de cómo reaccionaría una persona de mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. La de mentalidad fija estaría molestísima y diciendo, oye, siempre las cosas malas me pasan a mí, no sé, qué injusto el policía por ponerme una multa, yo he visto a otra gente que se estaciona ahí, o mi pata no me quiere, no le importo, que no sé qué, y mil otros pensamientos negativos. Y en cambio, una persona de mentalidad de crecimiento diría, pucha, me saqué una mala nota, tengo que estudiar más para el siguiente examen. O sea, en vez de desmotivarse, como se da cuenta de cuáles son sus errores, y decir, ya, voy a trabajar en mejorar mis conocimientos de este curso. Después, de repente, no me debí estacionar donde debí, o sea, de repente me estacioné en un lugar donde no debí estacionarme, entonces, en verdad, no es que, o sea, nadie más tiene la culpa de esa multa aparte de mí. Ajá. Y, con ejemplo, el pata, de repente mi pata estaba ocupado y ahorita no me podía contestar. O sea, cualquier otro punto de vista aparte de que el problema soy yo, ¿no? Claro. Y fijo ese, o sea, como te decía, ¿no? O sea, mientras más temprano te das cuenta de que el problema no eres tú, yo creo que más temprano vas a salir y vas a empezar a desarrollarte. Sí, de todas maneras. Y, en verdad, sí se puede dar el caso donde la gente tenga las dos mentalidades. O sea, como tú dices, al principio, cuando recién reaccionas hacia un problema, puede que te choque porque te dices, oye, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Pero después, si te das cuenta rápido que estás en la mentalidad fija, cambias a la de crecimiento y dices, ¿qué voy a hacer para mejorar? Entonces, justo acá pasamos a la segunda sección, que es cómo lo aplicas a tu vida, cómo aplicas la mentalidad de crecimiento a tu vida. Y, en el libro, Carol Dweck da tres pasos para tener una mentalidad de crecimiento. La primera, que es justo lo que estábamos hablando, que tienes que identificar cómo reaccionas hacia un reto. Es decir, ahí el factor del autoconocimiento es importante porque te tienes que dar cuenta si es que te desmotiva retarte o si te motiva porque vas a aprender. Entonces, una vez que te das cuenta cómo reaccionas ante un reto, te tienes que preguntar, ¿qué puedo aprender de este reto? Y, con esta pregunta, ya empiezas a abrir tu mente y decir, pucha, de repente puedo rescatar algo de estas cosas que hago. Y, como tercer punto, una vez que hagas lo que tengas que hacer, tienes que preguntarte siempre, ¿cómo puedo mejorar lo que hice? Y esto es solamente buscando oportunidades de mejora en cada cosa que hagas. Y es importante que no tienes que tener miedo a tus errores. Y esto es algo en el que Carol Dweck enfatiza, ¿no? Que las personas de mentalidad de crecimiento no tienen miedo de fallar porque saben, como dije, que los errores, de hecho, son parte del proceso del aprendizaje. Y una vez que te da los pasos para tener una mentalidad de crecimiento, también te dice dos cosas que puedes hacer para mantenerla. Y la primera es que no tienes que tener prejuicios ante las cosas que hagas. O sea, no asumas que sabes cómo van a salir las cosas porque eso ya te sesga y no te deja estar abierto a reaprender cosas que pensabas ya saber. Y lo segundo es que tienes que pensar constantemente en tres palabras que son observar, aprender y mejorar. Porque estas tres palabras te van a llevar a tres preguntas. La primera de observar es cómo reaccionas. Que es justamente el primer paso del protocolo anterior, por así decirlo. La segunda, la de aprender, es por qué reaccionas así. Entonces tú tienes que aprender, y eso está relacionado con el autoconocimiento, te tienes que dar cuenta por qué estás reaccionando de tal manera. Y por último, cómo puedes mejorar. Entonces, con estas tres palabras, si le das vueltas en tu cabeza, por así decirla, te vas a mantener en una mentalidad de crecimiento porque te vas quedando en ese mindset. ¿Qué herramienta crees tú que sea o que utilices tú en tu vida para practicar el autoconocimiento? En verdad, el autoconocimiento lo puedes practicar de un montón de maneras, pero el simple hecho de darte cuenta, de identificar cuáles son tus emociones, tipo, dándote cuenta qué cosas son lo que gatilla tu malestar, por así decirlo. O sea, si te empiezas a dar cuenta qué cosas son las que te molestan, qué cosas te ponen feliz, qué cosas te ponen triste, solamente con eso ya es un gran paso. Entonces, algo que a mí me sirve, en verdad, un montón, es escribir cómo me estoy sintiendo en el día en un cuaderno y solamente con escribir, y todos los días, escribir cómo te sientes y lo que has hecho en ese día, te vas a poder dar cuenta qué cosas de las que has hecho influyen en cómo te sientes. Entonces, imagínate, si hoy día he hecho deporte, al final del día escribo y me doy cuenta que hoy día ha sido un día increíble, no me he molestado, he sido súper paciente y me doy cuenta que es porque en la mañana hice deporte y, no sé, me descargué. Y no sé, eso es lo que me funciona a mí, al menos, y siento que... Ajá, es algo que siempre hablamos, de todas maneras, es algo que siempre hablamos los dos, el tema del journaling, en verdad, está súper de moda y es una herramienta buena. O sea, de todas maneras, tú la practicas diferente que yo, a diferentes horas y, en verdad, de diferente forma, pero al final la idea es la misma, ¿no? Escribir cómo nos hemos sentido durante el día y qué hemos hecho en ese día para ver cómo eso ha afectado nuestros sentimientos, ¿no? Sí. Por más cliché que suene. Sí, en verdad sí, pero, de hecho, justo enfatizo algo que dijiste, que lo hacemos de maneras diferentes y, o sea, eso está recontra bien porque cada uno debería hacerlo como mejor le funcione. O sea, no es que haya una sola manera de escribir en tu cuaderno, sino pruebas todos los métodos hasta que uno te sirva o hasta que te inventes uno de repente y si eso es lo que te sirve a ti, sigue con eso. Entonces, bueno, pasamos a la tercera sección, que es cómo nos sirvió y las opiniones que tengo de este libro. La primera es que me hizo darme cuenta de que tú mismo te pones las limitaciones. Entonces, primero que no hay necesidad para esto y, segundo, que si tú te empiezas a dar cuenta de que, por ejemplo, yo nunca en la vida he sido bueno cocinando, imagínate. Si yo me pongo a pensar esto y cada vez que me quiero preparar algo, imagínate, pienso que soy malo cocinando, soy malo cocinando, nunca me voy a querer meter a la cocina para aprender a hacer un nuevo plato por este prejuicio que ya tengo sobre mí mismo y sobre mi habilidad para cocinar, diciendo que soy un mal cocinero, por así decirlo. Claro, y es algo que quiero que toques porque lo leí en internet. Cuando hablan de que a los chicos, desde chiquitos, le dicen que tú no eres bueno en mate, es fácil, dedícate a esto otro, ¿me entiendes? O sea, cuéntame esa parte, por favor. Sí, que si es que tú condicionas a un niño desde sus primeros años de que, tanto por el lado negativo como positivo, o sea, si le dices tú eres malo en mate, mejor dedícate a algo más, el niño ya va a decir, pucha, yo en verdad mi habilidad en mate siempre va a ser mala, entonces, ¿para qué practicarla si es que no la puedo mejorar? Y ahí ya lo condicionas de que tenga una mentalidad fija porque siempre va a pensar que su habilidad en mate es mala. Y por el otro lado también, o sea, si tú le dices a un niño, oye, tú aprendes súper rápido, qué genio eres, qué tal crack, el niño apenas le cueste aprender cualquier tema, se va a desmotivar porque va a decir, pucha, yo me identifico con aprender rápido, si hay algo que no aprenda rápido, de repente es porque no soy bueno en ese tema y lo va a dejar de lado y va a tener la mentalidad fija hacia esa cualidad en específica. Entonces, en verdad, estas mentalidades, como dice Carol Dweck, es algo que se viene cultivando desde los primeros años de los chicos y que te lo pasan, más que tú mismo te lo crees, te lo pasan tus profesores, tus papás, tu entrenador, quien sea que haya que tener influencia en tu vida. Entonces, de hecho hay una parte bien grande del libro que habla sobre de dónde vienen las mentalidades y describe justo todos estos procesos de que se viene pasando como de generación a generación, entonces es tu responsabilidad en verdad darte cuenta de dónde viene y qué mentalidad tienes tú como para romper esos paradigmas. Y algo que me encantó también del libro es que explique los conceptos así de simple. O sea, obviamente los libros, perdón, los conceptos de las dos mentalidades no son algo que vas a poder adquirir de la noche a la mañana. O sea, no es que si tú tienes una mentalidad fija sobre algún tema, apretes un switch y a la mañana siguiente seas un crack en la mentalidad de crecimiento y lo puedes aplicar a toda tu vida. Si no, es algo que tienes que ir practicando a lo largo de tu vida con los pasos que he mencionado previamente que los dijo Carol Dweck. Porque de hecho no es fácil cambiar tu manera de pensar porque es una rutina que vienes haciendo toda tu vida pero hacer este ejercicio, de hecho, es algo que te va a ayudar a mejorar, ¿no? Sí, sí, o sea, sí me parece súper claro y veo las dos mentalidades en mucha gente, o sea, gente que en verdad se queda estancada y que no sale de su mentalidad fija para pasar a una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y yo creo que ya, o sea, a ver, danos los tres últimos, los tres pasos para que la gente se acuerde antes de cerrar. Mira, con lo que yo más rescato es, lo que yo más rescato de este libro son las tres palabras que necesitas para mantener una mentalidad de crecimiento. Observar, aprender y mejorar. Que te llevan a cómo reaccionas, por qué reaccionas así y cómo puedes mejorar. Y con eso creo que ya hemos cubierto todo, así que invitamos a los que nos estén escuchando que esperen al siguiente domingo con ansias porque se vienen cosas buenas. Y que debatan estas ideas y empiecen a aplicar las herramientas, gente, pregúntense, observar, aprender y mejorar. Utilicen las herramientas que les estamos diciendo. Si nos han escuchado hasta acá, gracias por escucharnos en nuestro primer intento de podcast. Y de hecho, si es que no están de acuerdo con algo, háganoslo saber, porque así discutimos con más gente aparte que con nosotros dos. Los invitamos a la parte de la conversación. Claro, y ya cuando nos liberen, podremos comprarnos un micrófono y algo más bonito para grabar esto. Así es. Así que hasta la próxima, gente. Nos vemos. Hablamos, Feburga. Chao, cuídate, Pato. Este es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. ¡Págame, tío!